128 años cumplió la Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante el evento con el que se celebró el aniversario, representantes del sector empresarial hicieron pedidos concretos al Gobierno Nacional y no dejaron de hacer referencia a los casos de corrupción que convocan la atención del país entero. El gremio empresarial más antiguo del Ecuador, la Cámara de Comercio de Guayaquil, celebró la noche de ayer 128 años de creación. Antes del evento hubo pedidos concretos para el Gobierno Nacional. Queremos que se eliminen más impuestos, por ejemplo, el anticipo impuesto a la renta, el impuesto a salida de divisas, que se eliminen otros impuestos que hacen mucho más complicado la tramitología. Cientos de comerciantes estuvieron presentes en este evento en el que se entregaron reconocimientos a empresarios destacados y a organizaciones que han contribuido al desarrollo del país. El titular de la Federación de Cámaras de Comercio, Patricio Alarcón, contaba que el 2017 es un año de expectativas. Solo el año pasado el comercio perdió alrededor de 6 mil millones de dólares en ventas. Otros sectores como la industria perdieron alrededor de 2 mil millones de dólares en ventas. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos que tratar de recuperar los últimos años perdidos y de una manera sostenible, cosa que lo dudamos al menos que se dé un giro en cuanto al modelo económico. A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, indicó que cree en la mano extendida del Gobierno y que espera a que se rompan los estigmas las que durante 10 años se generaron contra el sector privado. Los empresarios estamos aquí para ser país, de verdad. No como tal vez otros se llenen la boca de amor a la patria. Los empresarios estamos aquí para producir y ganar dinero honestamente. No como otros que no producen un centavo, no producen nada y llenan sus colchones con billetes. Repetía que si al comercio le va bien, al gobierno le irá bien. Pidió que se elimine el pago del anticipo del impuesto a la renta y se refirió a los temas de corrupción que envuelven a la esfera pública. Por cierto, los empresarios aquí presentes sabemos que en el mundo empresarial, cuando un grupo importante, funcionarios clave, le roban a un gerente y el gerente dice que no supo nada, claramente, o está involucrado o está pintado en la pared. En cualquier caso, se deben tomar cartas en el asunto. Indicó también que es una buena cosa que se terminaran de desmontar las salvaguardias y advirtió que esperan que al régimen no se le ocurra sustituir aquello con otra medida que termine timbrando al comercio y a los consumidores.